Estaremos anunciando no solamente la apertura de la maestría a una generación más, la décima generación aquí en Zacatecas, sino por primera ocasión estaríamos ofreciendo la maestría, el programa de maestría en psicoterapia psicoanalítica en el municipio de Fresnillo. Cabe mencionar que es un municipio, un proyecto, digamos, muy importante, creo yo, para no solamente la universidad, espero también que para los fresnillenses, no solo porque sería la primera ocasión que se ofrece esta maestría en este municipio, sino porque cabe mencionar que la unidad académica de psicología, que tiene, digamos, seis campus como unidad académica, uno de ellos en Fresnillo. En Fresnillo tenemos ya 20 años de ofrecer la licenciatura, es decir, tenemos 20 años de ingresados en el municipio de Fresnillo y esta región, donde la inquietud de varios de nuestros egresados y la propuesta que nosotros tenemos a esa inquietud, a esa necesidad, es precisamente a estos 20 años de formación de psicólogos en Fresnillo, podamos ofrecerles la posibilidad de continuar sus estudios, la facilidad de continuar sus estudios a nivel posgrado con esta maestría en psicoterapia psicoanalítica. Esencialmente, el mensaje principal de hoy es, entonces, no solamente la apertura en Zacatecas, de una décima generación, sino en especial justamente lo que es en el municipio de Fresnillo, en el campus Fresnillo, enfocándonos para nuestros egresados de este campus. Sin embargo, también cabe mencionar que, más allá de Zacatecas y Fresnillo, estas dos próximas generaciones o sedes nuevas, a partir de agosto, también estaríamos abriendo en Morelos, en Jalapa, en Ciguatanejo, en Puebla, en Oaxaca, en León, en el Estado de México y en San Luis Potosí. Es decir, a partir de agosto, la unidad académica de psicología tendría 11 sedes. Actualmente, se está ofreciendo en la Ciudad de México. Esta de Ciudad de México, más estas 10 que mencionamos, serían 11 sedes. En total, donde la maestría estaría ofreciendo precisamente, digamos, esta posibilidad, la universidad, esta posibilidad de continuar sus estudios. ¡Gracias!